La serie de suspenso Buscando a Frida, que actualmente se transmite en Estados Unidos por Telemundo, ha iniciado su recta final. Esta adaptación de la telenovela chilena, Donde está Elisa, tiene como eje la misteriosa desaparición de una joven que pertenece a una familia poderosa. Durante la investigación surgen secretos, resentimientos y mentiras que hacen de cada persona cercana a Frida sospechosa de su rapto. En esta producción, la talentosa actriz Fabiola Guajardo interpreta a la detective de policía Silvia Cantú, quien desde el comienzo ha apoyado la teoría de que Frida no fue secuestrada, sino que huyó de su casa. Además, ha sido el compás moral que tanta falta le hace al inspector Cabrera, su colega, en la investigación. Con ella, hable de manera virtual, vean esto. ¿Si nunca volvemos a ver a Frida? Fabiola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Bien, debo decirte que este personaje tuyo me ha encantado. Ella tiene una forma especial de comunicarse, de moverse, de operar. Tiene muchos matices y quiero saber, ¿cuán divertido ha sido tener a alguien así para interpretar? Fue un retote, la verdad. Fue algo muy padre, muy divertido. Fue algo de explorar, de escarbarle, que era lo que era el personaje en sí. Yo tenía una idea, mis directores tenían otra idea, mi acting coach tenía otra idea. Entonces fuimos como uniendo muchos elementos hasta que llegamos como al clavo. Y al principio yo estaba como un poquito contrariada, porque si era como que esta mujer tiene que tener también... Era como todo lo contrario a mí. Entonces me decían, contén toda la energía y al contrario, seria, todo el tiempo, clara, precisa en lo que hace, fuerte, no te muevas tanto, sé muy con los ojos, muy contundente. Entonces sí era como que de repente sí le batallé, pero creo que se creó algo padre. Ahora sí te puedo decir que sí es un personaje totalmente diferente a mí, totalmente, que sí era como... Fue divertido porque ya entras como en este universo de ella y de cómo caminaba, de cómo veía, de todo el tiempo estar con esta mirada penetrante. Entonces sí era, sí fue muy divertido. Ya al principio fue un poquito estresante y después ya como de fluye, 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 ahí está el personaje y todo salió muy bien. Hoy estoy haciendo este live porque estamos preparando todo para el cumpleaños de mi papi. El famoso ingeniero Abelardo Pons. Y aquí está mamá haciendo el pastel con las niñas. Antes de meterme ya en aspectos de fondo, hay algo en cuanto a su forma que a mí me llamó mucho la atención y que durante los episodios hizo que en las escenas con ella yo me fijara mucho en el hecho de que sí, todo lo que tú describes, pero nunca deja de ser muy femenina. Y eso me encanta porque pasamos como una época en que las mujeres guerreras tendían a ser muy bruscas. Y ahora una mujer como ella, como tu personaje, puede hacer lo que sea, pero tiene como esa esencia femenina. Háblame de eso, ¿qué tan difícil es lograrlo? Me encanta que me digas eso, porque yo al principio decía, soy tomboy, soy como caminaba, como todo, pero me decían, tú lo sientes así, no se ve así a cuadro. Entonces, vas bien. Sí. Sí era confiar en la palabra de mis directores, claro. Y sí, ya había momentos en donde sí, por ejemplo, hubo una escena que creo que ya salió al aire, donde sí fue como corte, ya ahora sí te pasaste, ¿no? Y por menos. Entonces, sí era como que, ok, ok, irle como explorando esto, pero sí, claro, Silvia nunca fue creada para ser solo como con una energía masculina, que sí, pero no. ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias por tantos años estar juntos. Oye, papi, los primos y yo queremos ir a bailar un antro. Por favor. Por favor. Hay algo que acabas de decir que me llama mucho la atención y es el tema de la dirección actoral. Siento que, y esto no solamente con tu personaje, sino con todos, siento que ha habido una mano extendida, una explicación siempre, una justificación por parte de tu director para entender cómo marcar una escena, ¿no? Pues, claro, siempre se platicaban las escenas hacia dónde, cada vez que haces una escena siempre es como hacia dónde va el personaje, cuál es el propósito de esta escena, porque muchas veces no le hallas un propósito, es como de esto es paja, ¿no? Creo que Frida no tiene tantas cosas de paja, creo que está demasiado bien escrita que cada vez se va atrapando muchísimo. Está a punto de vivir. ¿Dónde está Frida? No sé, yo desde hace rato los estoy buscando, pero no la encuentro. Hay algo que me fascina también y es como aquí, como que todos los roles están con un giro, que es distinto a lo que hemos visto en el melodrama tradicional. Aquí hay una historia de amor que no debería ocurrir, ocurre y no hay una vocecita en el hombro que le dice a alguien, opera de esta manera o no, sino que hay alguien en el trabajo que le está diciendo al personaje que no está obrando de manera moral y ética de acuerdo a su profesión y le está diciendo por qué le está poniendo los pies sobre la tierra. Y me encanta eso porque pues no es alguien que tradicionalmente uno vería como la persona de los valores y que uno está con ella, sino que uno diría y no se interpone en el amor de esta pareja. Entonces también hay un conflicto, hay bien chévere y bien marcado, háblame de eso. Lo que me encanta y lo que me gustó muchísimo y me atrapó muchísimo de la serie es que, como tú dices, estamos acostumbrados a ver la pareja protagónica y eso es, ¿no? Acá la historia, a pesar de que la historia se llama Buscando a Frida y sabemos perfectamente que las cabezas son Jimena, Eduardo, Ara, Frida, cada quien es protagonista de su historia. Y en sí la historia es la protagonista. Entonces lo he escuchado muchísimo. Es que me encanta porque cada personaje tiene su trama y cada trama está muy interesante. Claro, claro. Tanto la de Gabriela, bueno, Rafaela, la mía, incluso también la de Robles, que dicen, pobre güey, está ahí. Sí, entonces la del esposo de Gabi, Ángel, Antonio. Entonces está padrísimo. Los hijos, los primos. Y eso hace la historia bastante, bastante rica y que te atrapa todo el tiempo porque no hay paja. Gracias, te mando un abrazo y hasta pronto. Sí, mil gracias. Siempre súper lindo hablar contigo. Mil, mil gracias. Que estés bien. Chao. Su desaparición es solo el comienzo.